Cuéntenos, la saludamos en esta mañana y cuéntenos qué podría detener las protestas en Irak y por qué Irán queda en el centro de esta situación. Bueno Liliana, buenos días para ustedes. Hay que recordar que si bien Irán ha estado en el centro de estas manifestaciones, no es el tema que ha movilizado a estos miles de jóvenes iraquíes a protestarse. De hecho, ellos llevan ya muchos meses pidiendo cero intervención ya sea de Irán o de Estados Unidos en su país y lo que reclaman es mayor, cero corrupción y mayor posibilidades en un estado que los ha dejado abandonado durante estos años y es esto lo que hace más difícil que en este momento el gobierno pueda darle soluciones a estos jóvenes que cada vez están más descontentos debido a la reacción violenta de la que usted hablaba antes en la que ya van más de 100 muertos y 6 mil heridos y en la mitad de esto muchos acusan a fuerzas proiraníes de hacer parte de esta represión y es que hay mucho descontento ya desde hace mucho tiempo con la gran influencia iraní en territorio iraquí y es que ambos países están ligados por muchas cosas en común. Hay más de 1.500 kilómetros de frontera que comparten y también ambas poblaciones son de mayoría chiita. En este momento hay de hecho todo un reto de seguridad para los iraquíes y los iraníes. Hay más de 2 millones de iraníes planeando llegar al país para la celebración del Arbaín que son los 40 días después de la muerte del imán Hussein que es la figura más venerada por los chiitas y esto también ha llevado al líder supremo de la revolución iraní Ali Khamenei a dar un tuit en el que decía que el alma y el corazón de ambos países están ligados por el espíritu del imán Hussein y que Irán no dejará que los enemigos quiten o destruyan estas relaciones que se tienen ya desde que se hicieron más sólidas en el 2003 después de la invasión de Estados Unidos en Irak y el derrumbamiento del ex dictador Saddam Hussein que era gran enemigo de Irán. Recordemos que ambos países libraron una gran guerra en la década de los 80 que dejó al menos un millón de muertos.